Hola a todos, mi nombre es María Alejo Armijo y soy profesora del Área de Historia del Arte de la Universidad de Almería y hoy os quiero hablar de la película francesa La Pasión de Juana de Arco del director y guionista danés Carthier Dreyer del año 1928 y que podéis ver en La Casa del Cine los próximos días 8 y 9 de marzo a las 5 y media. Es una película considerada de vanguardia, ya que Dreyer consigue transformar la forma tradicional de contar la historia de un personaje. María Falconetti encarna este drama judicial donde el cineasta se encarga desde el primer momento de mostrarnos el juicio y la muerte de Juana de Arco centrando el desarrollo de la película en la fe que profesa la protagonista haciendo incluso una comparación con La Pasión de Cristo. Acusada de herejía, de travestismo, de hereje y por tanto condenada a la hoguera el director hace un seguimiento ante este proceso injusto que sufre la santa acentuándolo a través de varios recursos cinematográficos que rompen con la narrativa clásica del momento pudiéndose incluso igualar al realismo francés o al expresionismo germano. El uso de primerísimos primeros planos o de angulaciones para resaltar la presencia y la expresión de los personajes o la utilización de fondos neutros con los que logra crear una sensación atemporal y centrar al espectador únicamente en el desarrollo del personaje que encuadra el plano de la cámara. Si contextualizamos la película, el desarrollo de la misma coincide con la canonización de la santa a principios del siglo XX por lo que es un personaje de actualidad y del que comienzan a surgir experiencias cinematográficas relacionadas con la adaptación del personaje a la gran pantalla. Y no deja de ser curioso que sea un director y guionista nórdico el que consiga el contrato con la compañía francesa para cometer esta película. Esta película, controvertida para el Estado francés, fue censurada en su tiempo y restaurada en los años 80 constituyendo una de las mejores películas realizadas desde 1928. Por encima de todo, Dreyer intenta mostrar una película en donde resalta la auténtica fe de Juana pero también muestra su propia rebeldía, la rebeldía del personaje en el sentido de que no acepta las acusaciones ni el tratamiento que se muestra durante el proceso judicial. De manera que Juana se revela no contra su destino sino contra su situación. El corte psicológico, teológico, religioso es una de las características que va a estar patente en el cine de Dreyer. Sin embargo, no se avale únicamente de su inquietud religiosa sino que toma como punto de referencia una obra del novelista francés, Detail, donde se recrea el juicio de Juana y le sirve como referente para introducirlo en la obra cinematográfica. Por mi parte, poco más que añadir, más que invitaros a que acudáis a la Casa del Cine para cambiar la forma de leer estos clásicos tan olvidados en nuestro día a día. ¡Gracias!